La Séptima de Beethoven La Séptima de Beethoven Y nos dice que ya está todo investigado y cerrado el caso de Odebrecht y se va Y tres días después, el subprocurador encargado del despacho, sin tener facultades todavía Porque no había sido ratificado por el Senado de la República, que es la autoridad que tenía que haber ratificado Cesa al procurador Santiago Nieto, te acordarás, que era el procurador de FEPAD El procurador fiscal, sí El fiscal electoral Sí, de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales Lo cesa Entonces dice uno, aquí es donde por primera vez, pues tú frunzas el ceño, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué quitan al fiscal? Nada menos que al fiscal encargado de la Comisión de Delitos Electorales A cinco minutos de que arranca el proceso Así es Que inició el primero de septiembre El primero de septiembre Exactamente Entonces dices, ¿qué está pasando? Y después ves que utilizan a la Procuraduría General de la República Para atacar a Ricardo Anaya Sin denunciarlo de manera formal Entonces, empiezas a atar cabitos y dices Esto ya es una secuela temeraria, muy irresponsable Porque empezamos a no entender o a entender demasiado lo que está sucediendo Entonces, ahora, no solamente quitaron al fiscal encargado de la Comisión de Delitos Electorales Bueno, no solamente renuncia el Procurador General de la República No solamente cesan al Procurador encargado de los delitos electorales Entonces, renuncia Santiago Nieto Y se van encima de Anaya Y finalmente tenemos en último eslabón de la cadena Ahora esta imposición vergonzosa del bronco Pero es muy curioso analizar las sentencias, Pepe, desde un punto de vista legal Porque se está diciendo aquí que no fue Vamos, que su derecho de audiencia fue conculcado, fue violado Entonces, bueno Y entonces dicen, no fue ejercido plenamente por el actor su derecho de audiencia Entonces, ¿qué es lo que tenía que dictar el tribunal? Tendría que dictar una sentencia para efectos De que se respetara su derecho de audiencia Y que entonces él pudiera explicar si es cierto o no es cierto Que trampeó Que trampeó, que tiene firmas apócrifas Que tiene falsificaciones en las copias fotostáticas En todo este relajo Sin embargo, en lugar de declarar y de dictar una sentencia para efectos De que se dictara una nueva resolución Tomando en cuenta y respetando la voluntad del supuesto inculpado Dictan una sentencia en la que se cancela Como dice la sentencia Se dan por cumplido los requisitos de número y validez de firmas Y ya no realizar ninguna compulsa con otro abanderado independiente Para evitar firmas que pudieran estar duplicadas O sea, se cancela el procedimiento Ya se da por bueno Todos aquellos argumentos con los que está protestando el bronco Y ya no hay ninguna posibilidad de apelación de la sentencia Es como si fuera una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Es inatacable, es inapelable y queda firme Entonces, ¿qué sucede, Pepe? Que viene en esta discusión También estaba diciendo Ugalde que tiene toda la razón En donde la propia Presidente del Tribunal No está de acuerdo con la resolución Y llegó a una conclusión Una conclusión que es muy importante Se trata de que es un error jurídico Gravísimo del Tribunal Un error político del Tribunal Un error ético Y un error electoral Con todas las... La tormenta perfecta Para perder credibilidad En el proceso O cuando menos en parte del proceso En una parte del proceso Cuando estamos enfrentando Un proceso electoral Yo te diría que el más delicado En los últimos 100 años Estamos viendo Que las instituciones Mandan al diablo a las instituciones Escribía un columnista Así es Ayer Sí Están mandando al diablo A las instituciones Pero aquí Lo más delicado, Pepe Es que tú no puedes descalificar Al árbitro Del partido En momentos en que estamos decidiendo Ya no una elección más Sino el destino de la nación Porque estamos eligiendo El destino de la nación Para mí Lo que se avecina Puede ser una catástrofe Sin precedentes Si López Obrador llegara al poder Y ahora En este contexto Tan convulsionado Y tan efervescente Sucede Que descalifican Al árbitro electoral Y cuatro personas Que son Las que han descalificado A esta institución Tan importante Republicana Son las que van a decidir Finalmente La voluntad política De 86 millones de electores Se reduce a eso 86 millones de electores Dependen de la voluntad De cuatro personas Que además Tienen una proclividad Priista Incuestionable Entonces para mí Es muy delicado ¿Dónde está verdaderamente La democracia? En México Descalificar a las instituciones Electorales A menos de tres meses Es un atentado Es un aborto republicano Y me parece un error Político Ético Jurídico Y electoral Muy delicado Muy grave Que puede complicar El futuro de México Y la estabilidad Social de este país Pepe No se vale Lo que hizo el tribunal Su obligación Jurídica Y te hablo como abogado En este momento Era haber dictado Una sentencia Para efectos Y en esta sentencia Para efectos Que se le permitiera Al bronco Ejercer Más tiempo Para poder alegar En su favor Claro En su defensa El poder validar El periodo Para poder validar El número de apoyos Necesarios Para cumplir con la cota Es decir Con los 800 ¿Cuántos son? 866 mil Y pico de votos En fin Da igual Pero bueno Cuando se alega Que no se podía dictar La sentencia Para efectos Porque ya no había tiempo Es a su vez Una inconsistencia jurídica Porque si le están dando Armando Ríos Peter Diez días Para aclarar Lo que a su derecho Convenga Entonces Si le dan a Ríos Peter Diez días Le podían haber dado Diez días También al bronco Para que aclarara Lo que fuera conveniente Pero te debo decir una cosa ¿Dónde comenzó Siguen mi punto de vista El cochinero Pepe? El cochinero Comenzó en el INE ¿Cuándo? Cuando Margarita Que también tenía Un sinnúmero De votos Cuestionables también Porque no Aun cuando alcanzó Los votos imprescindibles Que marca la ley También había reunido Una serie de votos Que eran apócrifos Igual que el bronco Pero sin embargo Como alcanzó el número De votos mínimo Pues la aceptaron Les llaman inconsistentes Inconsistentes Esa inconsistencia Era suficiente Para que también La descalificaran a ella Y ahí comienza el procedimiento Que después se enturria Con el bronco Bueno, te informo a ti Y a la audiencia Que precisamente Lo mencionaste Armando Ríos Piter Aspirante a candidato Independiente Senador con licencia Ha informado El día de hoy Que decidió suspender La revisión De unas 900 mil Firmas de apoyo Ciudadano Con lo cual Ejerce su derecho De audiencia Ante el Instituto Electoral En un comunicado Revela Ríos Piter Que se presentaron Diversas dificultades Que le hicieron Suspender esta labor Para la que tiene 10 días Que corren A partir del miércoles De ayer Ríos Piter Consideró Que no hubo Las condiciones Para desarrollar La audiencia Por lo que la aplazó Con el propósito De validar Con su equipo jurídico Las estrategias A seguir De las que informará En breve De acuerdo con su apreciación Estoy leyendo el comunicado En este arranque Para la revisión De los apoyos ciudadanos De la dirección De prerrogativas del INE En fin No cuenta con los recursos Humanos suficientes Para cumplir con el plazo Señalado por el tribunal Cabe señalar Que Ríos Piter Acudió la mañana De este jueves A las oficinas Del centro de Tlalpan De la calle de Moneda 64 Con más de 80 personas Provenientes De distintos puntos Del país En su mayoría Auxiliares En el proceso De recolectar Apoyos ciudadanos Incluida la ahora Candidata calificada Al Senado de la República Por la bien dependiente De Guerrero Soledad Romero Espinal Desiste O dice Ríos Piter No hay las condiciones Porque el INE No tiene el personal Suficiente Para contar Los 900 mil votos Que me faltan O bueno Que están en duda Y por lo tanto Voy a buscar Otros caminos jurídicos Pero no voy a No voy a seguir Pues con esto Es decir De momento Ríos Piter Rechaza El plazo ese De 10 días Que le dieron Él no podría Prejuzgar Sobre el número O la capacidad Burocrática Del INE Y renunciar Me parece que Es un pretexto Que no es válido Él tenía que ver Si hasta sus últimas cosas Se lo vamos a preguntar Después de corte Me parece muy bien Gracias Francisco Martín Moreno Gracias Gracias a todos nosotros De vuelta Es Francisco Martín Moreno Sus arrebatos Hoy fueron Judiciales broncos O broncos judiciales O por ahí va la cosa